El Instituto Nacional de Desarrollo Social logró, en 2013, alinear sus programas con la visión del Gobierno de la República y la nueva política social. De esta forma, logró también recuperar su fortaleza institucional como líder de vinculación y centro de reflexión y capacitación. En ese sentido, durante este año, en el Instituto se realizaron múltiples acciones en las que participaron gobiernos, organizaciones civiles, organismos internacionales, sector empresarial y poder legislativo, entre otros actores. Respecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Indesol convocó seis mesas de reflexión con organizaciones civiles para analizar los diferentes modelos que han generado en el en materia de Desarrollo Integral Comunitario, Alimentación y Nutrición, Producción, Transportación y Comercialización de Alimentos. Derivado de esta primera acción, algunas organizaciones fueron propuestas para formar parte del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre. Asimismo, se desarrollaron mesas temáticas sobre huertos familiares, comedores comunitarios y sobre cohesión e inclusión social. En estas sesiones, representantes de diversas secretarías de Estado conocieron de viva voz el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, con lo que pudieron identificar modelos y buenas prácticas, viables de ser apoyadas o replicadas. Las acciones de vinculación del Indesol generaron que el Grupo Toronjil y el Organismo de Nutrición Infantil, ONI, participaran en la Cruzada Nacional contra el Hambre, aplicando sus programas de atención a la nutrición infantil en el municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero. En abril, el Monumento a la Revolución fue testigo de la Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil, espacio en el que se mostraron modelos de interacción social y se realizaron conferencias, talleres y cursos, así como mesas de diálogo y reflexión. Harmonizado con la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Indesol dedicó dos convocatorias para fomentar la alimentación y la nutrición personal familiar y comunitaria, así como el desarrollo integral y bienestar con participación comunitaria. Asimismo, conformó dos convocatorias más para fortalecer los ejes de México incluyente y en paz. Desde hace 21 años, el Indesol ha sido un espacio de reflexión e intercambio de experiencias para enriquecer la incidencia en el desarrollo social con la participación de líderes sociales y organizaciones civiles. Desde su creación, el Programa de Coinversión Social se instituyó como el único instrumento de vinculación permanente del Gobierno de la República con organizaciones de la sociedad civil. A fin de rescatar la historia del Instituto, se celebró su fundación con la participación de los expresidentes del INSOL y la entrega de reconocimientos a las y los trabajadores con 21 años de labor. Con este acto conmemorativo, se dio inicio al seminario permanente que conjuntó voces de líderes sociales, legisladores, académicos, así como representantes de diversas secretarías de Estado y organismos internacionales. Por mandato de ley, el Indesol tiene la responsabilidad de registrar a las organizaciones de la sociedad civil y generar la clave única de inscripción, CLUNI, para que puedan acceder a fondos públicos. Con la agrupación de las convocatorias en dos grandes bloques alineados con los ejes estratégicos del Gobierno Federal, más de 5.000 organizaciones civiles concursaron por recursos de coinversión. El proceso de dictaminación derivó en la capacitación de 2.223 personas que, a nivel nacional, revisaron la viabilidad de los proyectos y su concordancia con las convocatorias. Gracias a la coinversión con gobiernos estatales y municipales, el Indesol pudo apoyar a más de 1.000 organizaciones civiles en todo el país. Para el fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios y organizaciones sociales, el Instituto realizó cursos y talleres presenciales y en línea que abordaron temáticas diversas como elaboración de proyectos, igualdad de género, cohesión social y sobre las reglas de operación, entre otras. En nueve reuniones regionales, el Indesol conjuntó a las organizaciones apoyadas a fin de visibilizar sus proyectos y compartir experiencias entre sí y con funcionarios de diversas dependencias gubernamentales. Además, para promover el conocimiento que generan las organizaciones civiles, se conformó un centro de documentación abierto al público que reúne experiencias documentales y manuales para atender problemas de prioridad para el desarrollo y la inclusión. Como instancia responsable de incorporar la perspectiva de género en los programas sociales de la SEDESOL, el Instituto participó en la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 con el fin de que estos cuenten con herramientas enfocadas a identificar y reducir las brechas de género. Asimismo, contribuyó en la construcción del Acuerdo de Permiso de Paternidad en el sector, convirtiéndose la SEDESOL en la primera Secretaría de Estado que hace accesible ese derecho laboral. A través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF, y en estrecha colaboración con el INMujeres, el INDESOL impulsó proyectos estatales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en todo el país. Con este programa, se busca institucionalizar la prevención y la atención de mujeres afectadas por violencia a quienes también se les brinda apoyo especializado. El Instituto Nacional de Desarrollo Social tiene como reto mantenerse como un espacio privilegiado de vinculación y reflexión entre líderes sociales, organizaciones civiles, academia, gobierno y poder legislativo. De esta forma, su desafío es rescatar las experiencias y capacidades de innovación de una sociedad creativa e incluyente.